En pasada sesión ordinaria, el Cuerpo Edilicio tuvo a bien autorizar por unanimidad hasta el 30% de descuento en el pago de licencias para los directores responsables de obra, así como a peritos evaluadores del municipio con el fin de apoyar el flujo de la economía en el sector de la construcción. Durante la exposición de motivos, la Secretaria General manifestó que dicho estímulo aplicará de la siguiente forma. Reducción de hasta el 30% en el pago de refrendos de las licencias de director responsables de obra para el ejercicio fiscal 2021, siempre y cuando se realice el pago total en una sola exhibición a más tardar el día 30 de abril del 2021. De la misma manera, el descuento aplicará para el refrendo de las licencias de peritos evaluadores, siempre y cuando se realice el pago total en una sola exhibición a más tardar el próximo 30 de abril del presente año. Por ello, y tras su aprobación, se instruyó tanto al tesorero municipal como al director municipal de comunicación para que realizaran las acciones pertinentes para cumplir y dar a conocer lo autorizado por Cabildo, y que aplica tras su aprobación y publicación en el Boletín Oficial de Baja California Sur. Con imágenes de Noé Avilés, reportó para CPS Noticias, Yamna Gómez.